¡A levantarse por favor! ¡Tenemos una emergencia! ¡Por favor, a levantarse! Nos vamos a quemar, quemémonos, pero cállense. Sean ustedes bienvenidos a Xochimilco, nuestra cementera de flores. 40 minutos para hacer todo esto. Todo tiene que estar listo. O sea, no puedes en los últimos 5 minutos estar haciendo cosas. No obedece. Se le da vueltitas para que agarre la forma. Creo que esperaba muchísimo más de él. Fuiste totalmente egoísta. No, ya mejor no digo nada. La carroza está afuera esperándonos.